En este vídeo vamos a hablar de la estrategia de diversificación no relacionada, que también se denomina conglomerada. Cuando una empresa añade a su cartera actual un nuevo negocio que no está relacionado con algún activo o competencia esencial de su negocio central, se dice que la diversificación es no relacionada. El objetivo de este tipo de diversificación es también la reducción del riesgo global de la empresa, al igual que la diversificación relacionada. Pero en este caso, el tipo de sinergias que se buscan son más bien financieras y directivas, de manera que esta diversificación no parte de sinergias técnico-productivas ni comerciales. En general, suele llevarse a cabo mediante el crecimiento externo. Al igual que en el caso anterior, uno de los principales motivos para la diversificación no relacionada es la reducción del riesgo global de la empresa o reducción de la variabilidad de beneficios, ya que la empresa se presenta como una cartera de negocios, como diversos negocios. Al estar más diversificado, hace que el riesgo que se asume porque un negocio vaya mal es más difícil que repercuta sobre negocios anexos porque no están relacionados. Por otro lado, las empresas también buscan oportunidades de inversión y, por tanto, a veces, pues cuando encuentran un negocio que, aunque no esté relacionado, puede tener una elevada rentabilidad, pues también les atrae y optan por la diversificación. Otra razón puede basarse en los objetivos de la dirección que buscan tener un mayor prestigio al consolidar una cartera de negocios que eleve también la rentabilidad global de la empresa y, a la vez, pues reduzca ese riesgo que pueda asumir. Pues bien, al igual que la diversificación anterior, tampoco podemos decir que ésta esté libre de riesgos. Si por un lado hemos dicho que podría ser algo menos arriesgada porque el mayor índice de diversificación puede hacer que unos negocios dependan menos de otros que en el caso de la diversificación relacionada, a pesar de que puede darse un menor riesgo, pero no significa que también se asuman diferentes riesgos en este tipo de estrategia. Vamos a resumirlos a continuación. En primer lugar, la ausencia de sinergias entre los negocios puede llevar a que un nuevo negocio no aporte nada o incluso pueda perjudicar por elevada dispersión de actividades. Además, sólo las competencias y habilidades genéricas de la dirección se pueden traspasar fácilmente, pero las que son muy específicas no se pueden traspasar. Se requieren nuevos conocimientos, en muchas ocasiones nuevas habilidades. Por otro lado, ese exceso de dispersión de intereses puede perjudicar al propio negocio tradicional, es decir, no se centran, no se especializan, por tanto no llegan a ser buenos en lo que habían iniciado. Se hace más difícil, además, la gestión y coordinación. A veces se trata de empresas casi inmanejables, auténticos holdings difíciles de gestionar. Y finalmente, al no existir sinergias técnico-comerciales, la entrada en nuevos negocios puede suponer mayores barreras. Como conclusiones, destacamos que la estrategia de desarrollo de algunas empresas las ha podido llevar a una sobrediversificación y cuando se ha vuelto inmanejable han tenido que deshacerse de algunos negocios y para ello han tenido que seguir una estrategia de reestructuración que explicaremos en el último epígrafe de este capítulo. Por último, destacar que las habilidades directivas juegan un papel fundamental en la diversificación no relacionada. Gracias por ver el video.